Chicas, hoy por fin voy a salir, hoy es viernes, miren hasta me lastima el sol Después de dos días sin salir de casa, por fin amaneció muchísimo mejor el clima Todavía está frío, por eso traigo esta chamarra Voy a ir a Ross, porque he estado viendo post de que todo está rematado a 40 centavos Voy a ir a ver si encuentro algo y les voy a grabar Así es como dice el día de hoy Mi caminita ya, la tengo que limpiar, voy a usar esta Miren, se parecen a los fila pero son sketchers Miren, se parecen a las todas las hojas, pon lo tirado por fin amanecuti Miren, se parecen a los filas, pon lo tirado por fin amanezarte . 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 ¡Gracias! 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 ¡Están padres! ¡Son Adidas! Gracias. Está como que todo vacía. Gracias. 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 Bueno, tienen de todas las tallas estampados, colores, hay para todos los gustos, por ejemplo Este cuesta $6.99 Este está como que muy suave, a mi me gusta que se sientan más duritos, como este, este es de Maidenhall, este me gusta más la calidad y cuesta $7.99 La calidad se siente mucho mejor y nada más es $1 más Luego vienen sets como este que trae dos Esa es la marca Laura Ashley Y son dos bra que también se siente la calidad muy muy bien Y cuesta $13.99 Está súper bien Miren, tienen la marca Soso Shosho Y con la marca Soso Shosho Un nueve. Miren este. Wow, este sí que está ya grande. Pero está padre. No tiene el precio. Oh sí, vean. 6.99. Vamos a mi talla. Calvin Klein. Wow. Está súper padre el material. Y cuesta. 16.99. Miren. Estanga. 2 por 10 dólares. Miren. 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, miren, encontré estos tenis de fútbol Por $6.99 Esta playera $6.99 esta sudadera $1.99 esta otra $4.99 estos tenis para mi hijo $10.99 encontré para hoy, para mi no encontré nada, encontré para Max para Reyes no he buscado ahorita voy a ir a ver si encuentro algo $1.99 noventa y nueve las compras de hoy ir a pagar ¿estás feliz? ¿estás feliz? ¿estás feliz? ¿estás feliz? ¡Ey! ¡No! ¡Te vas a caer! ¿Regina? ¿Mamá? 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 No lo voy a dar Pague 60 dólares por esta bolsota que está acá Después les hago un haul Regina, no te vayas Ahí está mi papi Aquí hay un buen de cosas rebajadas Acá es muy bonito Uno noventa y nueve será neutro Miren este abrigo Cardinclen Miren este abrigo Está bonito, lo único es que tiene mucha pelusa Pero ya está súper súper rebajado Miren Un niño la buscó y dijo que está acá Treinta Voy a ir acá al lado de niño ¿sí? Cintocuarenta y nueve Por lo regular 33 Miren esto es $1.99 lo sigo a tu darwin claim por lo sigo a tu darwin claim el área de niños y les quiero enseñar porque hay muchísimos tenis muy padres miren esto es Nike con la paloma dorada estos adidas también están muy padres 35 esto es Jordan también se me hacen padres que si además que si ¡Gracias! Chicas, miren, me llegó esta mascarilla de la marca BABOL Que es como lifting Y bueno, trae esas tres como goteros Que son para diferentes cosas Son serum con colágeno Se me hizo super interesante Quiero probarlas Aquí vienen todas las instrucciones Y bueno, les voy a dejar el link Por si quieren ir a chocarlas Miren, esta marca de maquillaje Se llama ANA SUI Y la verdad es que tiene unos empaques Super padres, me encantan Estos son tres labiales Y se los voy a enseñar Para que vean el empaque Voy a mencionar que esta marca de maquillaje es japonés Y bueno, miren que bonito empaque Super diferente Con flores y una mariposita Miren, este es un tono burgundy Miren, la punta es de una flor Es de una rosa Miren, son los colores clásicos Que no nos pueden faltar Un nude, un rojo y un burgundy Y bueno, los empaques Super, super bonitos Les voy a dejar los links Para que vayan a checar La línea de maquillaje De ANA SUI Mariposita 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 Mariposita